Y es la tercera o cuarta, en realidad es la cuarta universidad pública en el territorio de la provincia de Santa Fe. Digo la tercera o cuarta porque hay dos universidades de la misma característica que la nuestra, que son la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Y una universidad que tiene una característica particular, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene facultades regionales en distintas ciudades del país. Una de esas sedes es Rafaela y una de esas sedes es este edificio que compartimos con esa universidad. El ser una de las universidades públicas que se suma al sistema de la provincia implica algunos desafíos. Que estemos a la altura de la buena trayectoria que esas otras universidades tienen, que hagamos aquellas cuestiones que nos permitan complementar con esas universidades, pero sobre todo que tratemos de ser originales. Es decir, que justifiquemos las razones por las cuales Rafaela y esta región han podido tener una universidad. Para tener una universidad, un proceso de presentación y de aprobación del proyecto en el Congreso de la Nación. Y ese también es un elemento orgullo. Este es uno de los pocos proyectos de universidad que fue aprobado por una invidad. Es decir, todas las fuerzas políticas y todos los diputados y senadores de la Nación, a finales del año 2014, aprobaron este proyecto. Esto también es un desafío muy fuerte. ¿Y por qué fue aprobado este proyecto? Porque esta región tiene características propias, como toda región. Y el desafío que se nos vino es que nosotros seamos capaces de proponer carreras que tengan que ver con la realidad de la región. Que tengan que ver con lo que existe, con los desafíos a futuro que se le van a plantear, a sus sectores productivos, a sus instituciones. Y que cubra las expectativas presentes y futuras de los jóvenes. ¿Con qué objetivo en última instancia? Que no tengan que movilizarse para ir a estudiar a otro lugar, cosa que a nosotros nos ha pasado. Sino que puedan estudiar en la ciudad donde residen. Y más importante aún, que puedan luego trabajar con sus profesiones en la región donde viven. Todo el mundo es libre de elegir, mudar, viajar, emigrar. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer currículas que les permitan a ustedes insertarse en la región. Y a partir de allí hemos estructurado un proyecto de universidad que está basado en dos valores fundamentales. Las innovaciones y las culturas. Y yo me voy a detener un poquito en esto. Porque es la explicación por la cual hemos ofrecido estas tres primeras carreras que ustedes han elegido y las próximas que vamos a seguir haciendo. La idea de la innovación. Nosotros aspiramos que esta universidad con el tiempo sea reconocida como una universidad de la innovación. Ahora, la innovación es un concepto bien amplio, muy rico. La innovación es tecnológica. Un teléfono celular, una computadora. Es claramente un elemento que nosotros identificamos como innovador. Pero es más que eso. La innovación también es organizativa. La innovación es también la forma institucional que, en este caso, una universidad se da. La innovación también es pedagógica. La forma como planteamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. En todos estos planos, nosotros estamos tratando de ser innovadores. Digo tratando porque sería muy pretencioso decir que lo hemos logrado. Estamos tratando. Lo estamos intentando. Lo queremos compartir con ustedes y ustedes nos tienen que ayudar en ese proceso también. Nuestra universidad, por ejemplo, está organizada por departamentos. La mayoría de las universidades públicas están organizadas por facultades. Yo no voy a entrar ahora en hacer esa distinción de una... Gracias por ver el video.